Ve y diles a tus amigas que yo he cambiado No reconoces este desalmado Que de un momento a otro te solté Ve y diles que para mí fue fácil alejarme Que ya hablaba con ella desde antes Que todas mis promesas traicioné Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Y hazme todo el daño Que sientas necesario Que fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó Ve y diles que tenía razón Fui un desgraciado Que vivo repitiendo mi pasado Que como a tantas otras te fallé Y que para zafarme de tu plan he dado mil excusas Nunca quería hacer lo que a ti te guste Que es inevitable que yo sea el culpable Así que sabes que Así que sabes que Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Dime todo el daño Que sientas necesario Que fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ve y diles A tus amigas que yo he cambiado No reconoces este desalmado Que de un momento a otro te solté Ve y diles Que para mí fue fácil alejarme Que ya hablaba con ella desde antes Que todas mis promesas traicioné Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Y hazme todo el daño Que sientas necesario Que fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Ve y diles a tus amigas que yo he cambiado No reconoces este desalmado Que de un momento a otro te solté Ve y diles que para mí fue fácil alejarme Que ya hablaba con ella desde antes Que todas mis promesas traicioné Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Y hazme todo el daño Que sientas necesario Que fallece la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó Ve y diles que tenía razón Fui un desgraciado Que vivo repitiendo mi pasado Que como a tantas otras te fallé Y que para zafarme de tu plan he dado mil excusas Nunca quería hacer lo que a ti te guste Que es inevitable que yo sea el culpable Así que sabe que Así que sabe que Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente Que no fue suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Dime todo el daño Que sientas necesario Qué fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hazme todo el daño Que sientas necesario Que falles de la víctima De un crimen que al final La misma víctima fue quien juzgó Hey, diles que tenía razón Fui un desgraciado Que vivo repitiendo mi pasado Que como a tantas otras te fallé Y que para zafarme de tus planes Daba mil excusas Nunca quería hacer lo que a ti te guste Que es inevitable que yo sea el culpable Así que sabes que Así que sabes que Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente Que no fui suficiente No fui suficiente Úsame la excusa de por qué no funcionó Dame todo el daño Que sientas necesario Que fácil ser la víctima De un crimen que al final La misma víctima fue quien juzgó Que sea mi canal ¡Suscríbete al canal! La misma víctima fu地a contarte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.